Hola, hola, soy la nena, la nena Mayita TV para ustedes. Estoy sumamente agradecida por todos los suscriptores nuevos que cada día se suman a mi canal. Agradecida, mil, mil gracias. Igualmente vengo con una nueva receta porque resulta que hoy amanecimos con un antojo de, ¿cómo lo llamamos? Puede ser un pasaboca o pasapalo, un entremez, una entrada, un acompañamiento de carnes. Lo llaman patacones en algunos lados. Nosotros los llamamos tostones. En el Zulia, en el estado de Zulia, lo llaman tostonazos porque allí de verdad que son expertos en tostones. Yo les voy a mostrar mi manera. Es una manera muy sencilla, una manera rápida, fácil, de consumir este rico patacón que, por favor, sáquenle provecho. Vamos a comenzar. En Venezuela consumimos mucho plátano verde y plátano amarillo también en su etapa madura. Este vegetal, o también lo llaman fruta, yo creo que es vegetal cuando lo cocinamos, que en esta etapa se cocina. Y maduro, pues, se puede comer como cualquier otra fruta. Contiene mucha fibra y también tiene vitamina del complejo B. Es muy energizante. Que tiene carbohidratos, sí, pero es un carbohidrato no procesado. Es más natural, es totalmente natural y por lo tanto no es lo mismo consumir este tipo de carbohidratos que el carbohidrato procesado como las pastas, las tortas y toda esa cuestión. ¿Cómo preparo yo este plátano? Bueno, es muy fácil. Lo único que hago es quitarle las puntas. Es un poco, como yo quiero, dos tipos de tostones para que ustedes lo vean. Lo pelo fácilmente. Introduzco la punta del cuchillo y comienzo a hacerle de esta manera, tratando de soltar un poquito la cáscara. Esto lo hago porque algunas personas de verdad no han trabajado con este plátano. Y no le meto la uña, le meto la yema del dedo. Y la voy halando hacia atrás. Hacia atrás y voy tratando de meter mi yema del dedo. A veces cuesta y le provoca a uno meter la uña. Este patacón es sabrosito. Es uno de los platos representativos de los Andes. Lo llamamos tostones. Pero en el Zulia, un estado petrolero, lo llaman, lo preparan de distintas formas, con distintos rellenos. Yo voy a tratar de hacerle varios rellenos también. Esta es una forma. Lo pico de esta manera y lo hago de más o menos un centímetro y medio. Este es el corte para cierto tipo de tostón. Pero el que quiero es este. Hago el mismo procedimiento. ¿Ves? Suena la cascarita cuando le hago este movimiento. O sea, trato de separarlo con el cuchillo para poderle meter las yemas de los dedos. Este es el tostón que a mí más me gusta cuando lo voy a rellenar con distintos rellenos. Trato de picarlo por la mitad a lo largo. Y hay gente que lo hace con todo el plátano entero. A mí se me hace difícil. Así. Este es otro tipo de tostón. Vamos a trabajar más que todo con este. Pero también lo voy a mostrar. Este tipo de tostón. Peto en la nevera. Se mantiene en la nevera para que no se me vaya a madurar. Mi aceite caliente. Introduzco. Con cuidado. Lo dejo dorar suave por ambos lados. Con fuego medio. Cinco minutos más o menos. Dándole vuelta por todos lados. Hasta que estén bien doraditos. Los saco. Y vamos a la segunda parte de ellos. Vuelve procedimiento para los... ¡Ay! Para los plátanos a lo largo. Cortados a lo largo. Hasta que doren bien. Vamos a dejarlos bien tostar. Este aparato que ustedes lo conocen mucho. El de hacer las tortillas mexicanas. Yo también lo utilizo para hacer arepas finiticas. Lo voy a utilizar en estos momentos para hacer con mis tostones. Un tostonazo. Yo lo cubro con un plástico engrasado un poquito. Coloco el primer tostón. Le coloco otra que esté engrasado. Lo cubro. Y lo voy a aplastar. Me es más fácil con esto para que no se me peguen. ¿Vio? Lo cubro. Me das. Me la peguen. Me la peguen. Me la peguen. Me la peguen. Lo cubro. Lo cubro con limpio. Música. es fácil cuando uno engrasa esta parte con un poquito de grasa en ambos papeles es más fácil ahora vamos a la tercera parte vamos a volverlo a freír el mismo procedimiento hasta que yo lo vea bien doraditos los volteo los volteo hasta que estén bien cocidos y doraditos crujientes un picadillo de tomate, mayonesa, una punta de mostaza, sal y pimienta al gusto este tostón usted lo puede rellenar de lo que usted quiera, carne molida, carne de pavo molida, de pollo, de chicharrón, de huevo picado, de ensaladas, de aceituna, bueno de todo yo hoy lo voy a presentar uno con pollo mechado otro con un picadillo de tomate mayonesa, pasta de pimienta y queso, bueno el primero lo voy a rellenar con quesito quesito de que usted le guste más le puede agregar también una base de mayonesa de salsa de tomate yo no a mí así nada más me es suficiente bastante abundante otro le voy a agregar ensaladita el tostón que va a ser de pollo simplemente lo coloco a asar la pechuga bien desmechadita le voy a agregar una capa suave de mayonesa que yo misma hice con aceite de oliva le voy a seguir agregando le agrego el pollo desmechado asado y luego aceite de oliva sal y pimienta al gusto y preparo mis cebollitas ustedes las pican al gusto de cada quien y va encima de mi pollo porque a mí me agrada mucho me agrada y hoy voy a aprovechar de comer bastante cebollita con ensalada porque recuerden que a mí me fascinan los vegetales y mientras más sencillo los vegetales para mí es una divinura y ahora puedo agregarle más queso por encima y voilà listo usted puede hacerla a su gusto a nosotros porque nos fascina los vegetales con carne es un buen acompañamiento el plátano y la carne esta no la rellené esta no la rellené pero ya me comí una con pollo ya la vieron ustedes voilà aquí está se puede servir como un aperitivo una entrada como usted quiere cuando se le entoje un tostón porque es rico vamos a probar vamos a probar tengo cerca la ensalada porque me fascinan de brócoli bueno inventes té que sabroso Encantada, encantada y fascinada siempre con esta receta que me cubre las ansiedades de comer algo grasoso y no grasoso, porque vieron que se escurre en una servilleta y no están así que uno diga y me satisface esa necesidad de comer ciertas veces carbohidratos pero naturales recuerden siempre naturales. Los espero para la próxima receta es un placer para mi hacer videos para ustedes muy agradecidos Mua!